Esa bonita música que esperemos que así haya sido para todos ustedes Muchas gracias Yecapixla, de verdad y queremos escuchar ese grito de todos Yecapixla Y esta canción me va a dedicar especialmente para todas las chicas guapas Que hoy no vinieron pero todos los vamos a dedicar Esta canción me va a dedicar especialmente para ustedes hermosas mujeres, hermosas damas Gracias a ustedes estamos tocando aquí y gracias a ustedes se componen las canciones Esperemos que sea de los agrado Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Si vale sacar celulares Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde ¿Se la saben? Quizá para mañana Esa parte Y ¿A qué dedicar tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedicar tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale 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 Te sienta bien ese vestido gris, sonriente Que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedicarme el moriré? Pregúntale, ¿por qué ha robado un grosso de mi vida? A su lado, te hará robar todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y dónde es? ¿A qué dedicarme el moriré? Pregúntale, ¿por qué ha robado un grosso de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un grosso de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un grosso de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un grosso de mi vida? ¡Pregúntale, ¿por qué ha robado un grosso de mi vida? Muchas gracias, no le decimos adiós, sino hasta siempre Y de Capix Last, somos Oren Lorenzon ¡Otra, otra, 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 otra! ¿De veras quieren otra? Nosotros también queremos otra